Fue rico como que volver a ver a todos nuestros compañeros, hacía ya 10 meses aproximadamente, que a muchos de ellos no los veía, por ejemplo, mi mejor amiga, que siempre fuimos muy muy unidas, pero vivíamos lejos, estuvimos muy distanciadas en ese tiempo, solo hablando por teléfono, y que no es lo mismo, entonces fue muy alegre. Esta semana de vuelta a clases ha sido provellosa para la aspiración de Jennifer llegar a ser abogada. La verdad sí lo necesitaba, estaba preocupada por las pruebas de ingresos, la preparación, ya era necesario volver a la escuela, yo quiero coger mi carrera y necesito prepararme para eso. Por ejemplo, física, que las ecuaciones y muchas cosas eran difíciles para entender, por lo menos en mi caso, y lo necesitaba al igual que matemáticas. Las materias que me tenía sin sueño eran las matemáticas, porque no entendía mucho, necesitaba mucho profesor para que me explicaran el habla. Retorno esperado e ineludible a clases para los más de 60.600 educandos cienfuegueros, cuya primera semana ha sido acompañada por estudios del Centro de Diagnóstico y Orientación, con énfasis en las secuelas de la COVID-19. Preguntamos los síntomas que tuvo, las secuelas, si tuvo algún familiar que también padeció de COVID, el estado de gravedad en que estuvo, si tuvo algún fallecido cercano. ¿Qué vas observando tú de eso? Bueno, aquí recogemos todo lo que puede estar influenciando también el desarrollo del escolar en las aulas. Estudiantes que quedaron con falta de aire, que tienen cansancio, que quedaron con dolor de cabeza, y el profesor debe conocerlo. Utilizando varias técnicas, sobre todo la observación científica, en el propio turno de clase, a través de las entrevistas que hacen con los estudiantes, el propio seguimiento que dan a través de la clase, de las dinámicas de la clase, la participación del estudiante. Ahí hay muchas formas, métodos que puede utilizar el maestro para diagnosticar desde el punto de vista cognitivo a los estudiantes, sobre todo el desarrollo que pudieron tener en esta etapa, a través de la teleclase y de la influencia que ellos también tuvieron a través de las redes sociales, que tenemos un grupo WhatsApp creado en la escuela. En el aprendizaje se pone más rigor a asignaturas como las matemáticas. Un profe de experiencia, que están trabajando con los estudiantes, muy preparados y sobre todo muy pacientes, porque esto es un momento que el muchacho tiende a tener miedos, inseguridades. Estas son cosas que han salido también en el diagnóstico psicopedagógico que hicimos. De igual manera sucedió a alumnos de secundaria básica. En el grado tuvimos 31 pioneros que le dio la COVID cuando hicimos nuestro diagnóstico y de ellos tenemos alumnos que aún tienen alguna secuela, algunos porque murieron familiares cercanos, tenemos alumnos que todavía tienen el RAD de la COVID. Volver a la escuela y reencontrarme con mis compañeros y profesores fue algo muy importante para mí después de ver el pasado por esa enfermedad, de ser aislada cierto tiempo en una habitación. En la matemática trabajan las funciones, que es un contenido que continúa en décimo grado. Tenemos también la geometría, que es un contenido importante para décimo grado para otra carrera que los alumnos orte. Tenemos también la asignatura de física, que ellos comienzan a trabajar la óptica, que es un contenido básico para su continuidad de estudio. Para ello hemos hecho un diagnóstico fino de todas las asignaturas, de manera tal que aquellos alumnos que tienen problemas, que hemos ido detectando en las actividades complementarias, les vamos a dar también su atención diferenciada. No es lo mismo un profesor de una teleclase que está en el televisor, que un profesor frente a ti, tenéslo frente a ti para poder preguntarle todo lo relacionado, todas las dudas. Después de que regresé estoy mejorando mucho, ya entiendo más cosas, hago más actividades, respondo. A que se parezca a ti, a que se parezca a ti la tempestad. A que se parezca a ti, a que se parezca a ti, a que se parezca a ti. Más segura ahora para ese sueño tuyo. Muchísimo. Feliz de volver. Muy feliz. Inmari Barcia, Noti Sur.